Deja de pensar y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos bombas, tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos al sol una vieja guitarra Brindaremos por ti, brindaremos por él Por el que le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Vuelve a sonreír, olvídale La vida es ancha y esos golpes del amor se olvidan Después de cada noche nace un sol y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá la dicha Si hoy te han maltratado el corazón y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más la vida Bailaremos bombas, tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti, brindaremos por él Por el que le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Brindaremos por ti, brindaremos por él Por el que le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Brindaremos por ti, brindaremos por ti, brindaremos por ti Gracias por ver el video.